La frontera entre Colombia y Venezuela siempre ha sido una zona con muchos problemas. En este momento los problemas principales son problemas de narcotráfico, problemas de contrabando de gasolina, problemas de contrabando de muchos artículos de primera necesidad hacia ambos lados de la frontera, incentivados por las diferencias cambiarias tan grandes que existen en Venezuela e incentivados también por los subsidios que recibe la población en Venezuela. Sin embargo, esos problemas han existido desde hace mucho tiempo. Lo que los hace especialmente difíciles ahora es la situación electoral que se presentará en Venezuela en el mes de diciembre. Y entonces el gobierno está un poco desesperado frente a lo que muestran las encuestas de una posible derrota del partido que está en el gobierno con el presidente Maduro. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay que seguir insistiendo en la diplomacia para resolver estos problemas. Primero la diplomacia directa bilateral entre los dos países, pero también a través de la diplomacia multilateral, acudiendo a todos los escenarios multilaterales, ya sea la OEA, ya sea la ONU, ya sea la Asociación de Estados del Caribe, ya sea organismos internacionales que dependen de estas instituciones, la Organización Internacional de las Migraciones, ACNUR, muchas entidades, ONGs, etcétera, que pueden ayudar a visibilizar el problema y a hacer presión sobre el gobierno de Venezuela para que suspenda las medidas de excepción que ha hecho que están perjudicando a los colombianos. Si esta diplomacia directa no funciona, entonces hay que acrecentar la presión sobre el gobierno de Venezuela. A mi modo de ver, la medida más eficaz para lograr que el gobierno de Venezuela suspenda esas acciones es presentarles la posibilidad de que puedan ser retirados de la mesa de conversaciones de La Habana, en donde ellos asisten en su calidad de garantes. Para la política exterior de Venezuela, para el presidente Maduro, para su Ministerio de Relaciones Exteriores, participar en esa mesa como garantes es un hecho muy importante. Yo recuerdo, en la época en que fui canciller, y Maduro era canciller, el enorme interés que ellos mostraban por participar en estos procesos con Colombia. De manera que ellos quieren poder hacer parte de la historia, poder decir que ellos fueron artífices de la paz en Colombia. Si ven que el gobierno de Colombia tiene una posición firme y que les exige un comportamiento diferente frente a los colombianos, su pena de excluirlos de la mesa de La Habana, pueden cambiar su posición.